No, no me puedo quejar Ni del bien que recibí Ni del mal que me han hecho sufrir No, la verdad No, no me puedo quejar Ya pagué, renuncié Y olvidé todo lo que pasé De recuerdos viví Que me hicieron soñar Que tal vez confundí Con la felicidad Los amores de ayer Que el azar me brindó Fueron falso placer Todo se terminó No, no, no me puedo quejar Ni del bien que recibí Ni del mal que me han hecho sufrir No, la verdad No, no me puedo quejar Te encontré Tengo fe Y hoy por ti Hoy empiezo a vivir No, no me puedo quejar Tengo que hacer No, no, no me puedo quejar Tengo que hacer